Por amor existimos y por amar vivimos en este mundo Te lo canta César Toquiza Tú eres amor de mis amores, de amor has llenado mi alma Tú no sabes cuánto te pienso, cada mañana te amo más Le diste a mi vida sentido, quiero que el mundo loco firme Que yo te amo y tú me amas, nadie podrá separarnos No importa lo que digan ya, lo importante es que yo te amo Y no lo que diga la gente, así te amo mi vida Yo vivo mi vida y a nadie le debo Soy muy alegre por donde quiera que vaya Se encargó el destino en unirnos, dicen que es amor prohibido Que importa que diga la gente, lo que importa es el amor Toma mi mano y caminemos, amor eterno es nuestro amor Mi lealtad y tu paciencia ha ido siempre de la mano Gracias por protegerme amor, gracias por cuidarme amor Gracias por protegerme amor, gracias por cuidarme amor En el amor no hay tiempo ni distancia Y con esto quiero saludar a mi gente linda y a los Estados Unidos Que lo dice tu muñequita indígena Cisa, cisa tu artista Tus consejos me han servido, tu cariño me ha hecho fuerte Solo le pido al Dios del cielo que nos proteja y que nos cuide Quiero dejar este mensaje, a quienes nos quiso ver mal Nadie construye felicidad sobre desgracia ajena El que riendo la hace, siempre llorando pagará El que riendo la hace, siempre llorando pagará Y donde están los amores eternos Cantemos juntos Así Hay saltarispa, saltarispa Hay muy urispa, muy urispa La gente que hace el mal No faltará en este mundo No dejemos que nos amargue Amor eterno es nuestro amor Amor del bueno es nuestro amor Hay que vivirlo, sí, sí, sí Hay que gozarlo, sí, sí, sí Amor eterno es nuestro amor Amor del bueno es nuestro amor Amor del bueno es nuestro amor Amor del bueno es nuestro amor